¡Ahora de jugar el juego! ¡Ahora de jugar el juego! ¡Ahora de jugar el juego! y amarillo básicamente y otra porque el con fuego tal vez con rojo porque me gusta esta edición sinceramente de hecho el verde y coge otros que también intenta hacer una cosa para intercambiar pero sigue sin salir así que voy a empezar la serie nueva con esta edición así que vamos adelante adelante ese es el problema está dañado y como está leyendo no puedo intercambiar pero bueno damos paso si está aquí lo malo que no puede acelerar el tiempo pero bueno estás a puto sumergirte en un mundo no sé cuántos no sé cuántos y que ya lo sé ya lo sé vengo de ahí venga oa que tal muy bien que sí me sé toda la historia muy bien que sí mira un nido la hembra pero bueno eso comunico en esta edición que es como jugar otra vez al rojo antiguo esta vez por favor chico voy a jugarlo con otros puede montar un equipo totalmente nuevo voy a procurar no repetir el mismo equipo voy a procurar lo he dicho así que vamos a coger otra vez como nombre el mismo entrenador me no me regal ahí va fin así me llamó sí y este es mi rival verdad hoy si va el acelerador en la otra versión y en este que estuve probando una cosa y veo que el acelerador también funciona aquí o mejor 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 vamos a ver cómo llamamos a nuestro rival vamos a ver pensemos al otro de ameguer y estoy llamando de otra forma vamos a ver si es un insulto ponerlo como más la verdad creo que ya más o menos le tengo una idea voy a tener de rival va a ser un suscriptor sí 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 este no va a ser un pokemon creo que le va a gustar la idea cuando lo vea a ver dónde está un suscriptor que también le gusta pokemon estoy hablando con él otro día a ver ahí está fraymox vas a ser fraymox 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 venga fraymox te va a llamar fraymox ya está eres fraymox sí lo soy qué pasa bien rápido que ya funciona este me gusta que vaya a funcionar este entonces ya puedo ir rápido bien bien porque el otro vez que estuve probando no va pero bueno hola mamá qué pasa que sí verdad volvemos a la vida está así muy bien vamos allá y se da igual ya verás venga oh sí que sí que sí cuéntame tu vida vamos vamos venga bien que ya está ansioso de su pokemon que sí que sí bien tranquilo vamos a ver aquí yo tengo muy claro a quien quiero a charmander quiero a charmander en mis filas y lo voy a llamar madness como no como en el otro empecé con burbasuz aquí quiero que sea charmander y evidentemente madness 7 ya está y esto se va a coger escuelter que sí ahora quieres combate venga por mí venga vamos vamos fraymox empieza la batalla somos ansiosos y qué pasa vamos vamos venga vamos 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 puedes con él yo sé que puedes si ese es magne subió de lo de freeman freeman ahí voy a estar con los líos de los nombres pero bueno hasta luego muy bien ahora vamos a la aventura na 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 vamos a ver a mamá mamá cúrame los pokémon bueno cúrame el pokémon hace mamá muy bien seguimos a ver qué puedo hacer con esta nueva serie que pasa tú que sí muy bien que sí que sí vale ya una raticó vamos 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 ya venga pelea un pichi venga vamos la noche con el pichi vamos 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 ahí vamos bien vamos bien va bien va bien va bien va bien curamelo curamelo vamos bien bien me gusta me gusta cómo se ve la estructura y me gusta es ir en una paleta como se ve y esta versión me gusta gracias vale vale esto a esto si me acuerdo como dije aquí voy a montar un equipo totalmente nuevo pero que este equipo que monte sea más eficiente más peligroso que el otro vamos más pelea venga venga ratata vamos vamos que si que si vamos bien que ascua bien que si te compartí para esto toma un correo muy bien si cargamos lo de la pokedex que se que quieres venga vamos venga vamos vamos las pokeballs bien ya venga 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 que si que si vamos vale no vas a darme el mapa que no ya verás ya verás como si me da el mapa hermana de fraymon vamos ahí ahí gracias vamos a montar a ver un pidgey un macho venga venga vamos a ver si lo podemos atrapar venga si no lo atrapo le hemos liado venga porque volvamos vamos a entrenar la parte porque volvamos si a topea pidgey mi primer pokemon como en la otra edición este es macho osea que aquí no va a ser otra vez princess no puede ser princess no puede Esta vez Este PG va a ser Donde está Vamos a ver Como ya dije va a ser totalmente todo nuevo Quiero que no se repita Vale Me parece que lo tengo bastante clarito ya Espera que me vuelve aquí Quieto Vale Este va a ser Coño donde está Mr. Nordic Un suscriptor mío Un buen colega A ver si puede caber su nombre A ver R Nordic Nordic Si Nordic Ahí está Vas a ser un Pichi Y creo que voy a hacer lo mismo No voy a atrapar a un ratata aquí Ya dije que voy a Pichi Voy a entrenar un poco Necesito un nuevo compañero Por ahora Bien Estamos aquí Muy bien Seguimos Juramos Vamos a seguir Tengo Pokébol Que se ve Que se ve Que se ve Que pasa Que si Que si Venga Me va a enseñar Este me va a enseñar Como siempre Vamos rápido 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 Para que lo enseñe Rápido Venga Muy bien Que si Lo he aprendido Vamos Gracias ¿Por qué tele? ¿Qué es eso? Hostia Que esto es nuevo O sea Que ahora tengo que estar Muy 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 Atento Vale Lo del líder Lo sé Tengo que estar muy atento Porque ahora han cambiado Mucho las cosas Aparte que se ve Gráficamente Seguramente También habrá habido Cambios Pero bueno Seguimos A ver si Atrapamos Nuevos compañeros Vale Vamos 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 Tener más Muy bien Fuerte Venga Bien Venga Vamos Vamos Venga Venga Vamos Ay Mierda Se me dio Como en el otro Venga Pokémon Nordic Vamos Nordic Vamos Bien 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 No se cuota Dinero Pero voy a volver Voy a volver Voy a curarlos Me gusta Me gusta Es que me gusta Como se ve Y también voy a jugar Las demás versiones Voy a jugar Todas las versiones Posibles A ver Ay Yo para que me voy Por aquí Vamos Vamos allá Venga Compra Vamos Vamos a comprar Poción Cuatro Está bien Vamos a comprar Cuatro Porque vamos A Por si las moscas Creo que ya estamos preparados Para la aventura Que se nos avecina Ahora mismo No puedo cogerlo Sin esporte Ya lo voy a seguir Aquí Venga Ábrame conmigo Hago de un galeta Bueno Ya estamos en el bosque Oh Vale Mola Como un civil Pero venga Un casterpie Arañazo Y es hembra Vale Pokeball Mierda Venada Pokeball Si Lo hice Atrapea un casterpie Y es hembra Esta va a ser Lucy Esta estuvo Lo puse en el otro lado Pero aquí no Suscriptora Me sé tu nombre Vale A ver Un cacuna No me voy a afectar Voy a derrotarte Simplemente Voy a hacer Vale Venga Pokeball Vale Vale Otro cacuna Vale Vale Ascuas Bien Aquí Aquí Mande se va a hacer Muy fuerte En este territorio Cacate el pie Ah vale Ascuas Venga Hasta luego Bien Venga Vamos Venga Vamos Bien Ascuas Bien Perfecto Un 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 Wither Vale Vamos por el Que si Que si Un mote es tu vida Pokeball Vamos para allá Pokeball Va Si Tengo un Wither Y macho Quieres ponerle un mote Por supuesto A ver Este Wither Este Wither Va a ser Hostia Puede que sea otra vez Mi amigo Fix Que fue la otra edición Ya dije que los titulares No van a repetir Lo prometí Fix Bien Pero bueno Venga Vamos Ascuas Hasta luego A mi lo que estoy entrenando Y lo tengo que admitir Es solamente Magnes Bien Porque sé que aquí consigo Un Pokémon Que me gustaría Aquí consigo uno Y Uh Metapod Muy bien Nada Ascuas Bien Nivel 10 Venga 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 Vamos Acuas Hasta luego Siguiente Venga Vamos Bien Hasta luego Cerencia amigo Es lo que hay Bien Bien Otro combate Venga Venga Bien 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 Hasta luego Nivel 11 Este me hace que se va a coger Todo el entrenamiento Magnes Puede Confío en ti Si Se está haciendo fuerte Muy Muy poderoso Y cuando se convierta Se realiza Aún más Vale Otro cánter pit Me quedan muy pocos Ascuas Pero da igual Si me los cargo Con nada Oye amigo ¿Tienes algo? No Venga Pelea Muy bien Venga Vamos Ascuas Hasta luego Que si Que me cuentes tu vida Hasta luego Bien Bien Vale Arañazo Da igual Venga Da igual Arañazo Esto ya me lo conozco Eh Que pasa Que estás mirando Eh Que si Aqua Hasta luego Aprendió Garra Metal Garra Metal Oh Que bueno Eso no lo sabía yo Garra Metal Oh Que bueno Un ataque a cero Oh Que bueno Esto me va a gustar Tengo mucha curiosidad Hostia Que aprendió Garra Metal Y no lo sabía Eh Olé Venga Pokeball Digamos La vacuna De estos Venga Garra Metal Ah fallo Venga Ah Ascuas Hasta luego Ya está Creo que este Se va a llevar todo Madres Este va a ser Un ansia Un ansia Hasta luego Bien Hostia Este ritmo Va a evolucionar Eh Pero yo quiero Atrapar Ciertos Pokémon Que sé que sale aquí Si no han cambiado Las cosas Pero bueno Ya hemos salido Estamos en la ruta 2 Vale Vamos allá Aqua Bien Venga bien Vamos El episodio En el que consigo Todo El ansioso Ya estamos aquí Cidad plateada Vamos Con la cura Con la cura Con la cura Esto Me hace que pensar Mucho Eh Vale Ha habido Muchos cambios Vale Entonces ahora Esto es lo del museo A ver Ahora cuando tenga el corte Podré meterme ahí Vale 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 Ya veo Ya veo A ver Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Venga El entrenador Se busca así El líder del gimnasio Hombre En este episodio Podría pelearme ya Con el líder del gimnasio Eso tengo que admitirlo Pero no No me voy a pelear Con el líder del gimnasio Vamos a entrenar Vamos a hacer que Mande ya En este episodio Consiga la evolución Y por eso aparte Sé que aquí Consiguió un Pikachu Aquí dentro Y eso es lo que voy a hacer Si no he cambiado Las cosas Es que tampoco No sé Venga vamos Tiene un Pikachu Un Mifila Venga vamos Venga vamos Venga vamos Hermanos Están siendo ansiosos Quieren evolucionar ya En su primer episodio Que sé que evolucionan 16 por ahí Pero no sé si Venga vamos 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 Hasta luego Vamos 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 Pikachu Si Pikachu Pica pica Venga Vamos a mandar A Fix Picotazo venenoso Venga picotazo venenoso Vale Bien Ahora ya puedo capturarlo Este si va a ser entrenado Venga Pokeball Pa Coño Los topicotazo venenoso Mierda Ah Pero esto confirma Que está aquí Vale Venga da igual Da igual Venga vamos Venga vamos Venga vamos El episodio va a ser conseguido El Pikachu Y la evolución Definitiva de Madness Bueno definitiva La siguiente Venga vamos Bien Venga vamos Vamos rápido Ya está Venga Venga vamos Ya cogen poco Ya me están cogiendo poco Venga 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 vamos Venga vamos Venga Joder yo quiero a Pikachu Ahí está Hei hembra Vale Ya sé lo que voy a hacer Lucis Aaaaaah Hostia Parizado No Mira Tú puedes No Vamos Nordic No Mierda A ver si Fix Puede hacer Una jugada Épica No Tengo que curarlos Aaaaaah Quiero conseguir a Pikachu En este episodio Y voy a hacer que Charmando emulsiones Y mandes Venga vamos Venga vale El ansia me puede El ansia me puede El ansia me puede Vamos Bien Bien Vamos Venga vamos Venga vamos Ya estamos aquí de vuelta Venga vamos Venga vamos Venga vamos Quiero a Pikachu 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 Venga También me voy a conseguir Va a evolucionar Más del paso que va Eh Venga venga vamos No no Me parece que voy a esperar Ahí está Es macho Vale 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 ¿Dónde estás? Fix Todos nos Lazgo valioso Lodazo venenoso 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 Vale Bien Pokeball Va Si Tengo Pikachu Bien Bien Y yo se quien va a ser Va a ser Va a ser que me lo pillo en la otra Para otra edición Y este va a ser Epic RANDOM 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 ¿Dónde está TAN RANDOM 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 Bueno me vuelvo a casa Bueno Aquí va a evolucionar Si Si no me equivoco Si 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 Evoluciona Madness En Charminion Ya Ya tengo un Charminion en mi fila Ahora he sido todo el entrenamiento Es que he sido todo el puñete de entrenamiento Vale Vale Vamos a curarlo Vale Vamos a ver Ah Tengo un Charminion en mi fila Y a Epic tengo que entrenarlo un poquito Bueno cuando encuentre al de los motes le pondré bien el nombre Vamos a ver que tal va a hacer Vamos Epic Un Patrono Vamos Ahí ahí Bien Vamos ya esta este combate es tuyo Vamos Bien Vamos a hacer un poco mas de entrenamiento antes de nada Porque en el próximo episodio conseguiremos lo que quiero Venga vamos bien Vamos vamos Venga vamos Lo va a cargar si Ya esta Yo de 5 Vamos 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 Pikachu Vamos Pikachu Bien Vamos Epic Vamos Bien Vamos bien Venga Vamos a hacer un estilo fuerte Venga Namvoir Se esta haciendo mas fuerte Más fuerte т x0 Hay机 Mas fuerte Es mas fuerte Se esta haciendo más fuerte Mas fuerte ь kişi Bien, número 7 Venga, vamos Este episodio está siendo épico El ángel de magna se ha hecho fuerte Y tenemos un épicto loco Que va a ir solo Ahí, hasta luego Venga, vamos Aunque yo sé que luego épicto no va a servir de nada Para vencer a Brock Esa es la putada que voy a tener Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, sé que puede, épicto Vamos Sigo, sigo, sigo Que ya queda poquito para acabar esto A ver si puedo subirlo un poquito más Venga, vamos, bien Bien, bien Nada, nada, nada Onda de trueno, bien Esa es épicto Vamos Vamos Vamos, patrueno Bien Vamos Venga, bien Vamos, bien A ver Perfecto Está haciendo lo de Perfecto Lo está haciendo lo perfecto este epic Estoy volviendo todo loco ahí Entrenando A ver si llega por lo menos al nivel 9 A esta velocidad Sí, lo logro, lo logro Vamos 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 Venga, vamos Venga, ya queda poquito ya Ya está, se nos carga con nada Venga, vamos Bien Mi patrón Bien Vamos Venga, vamos Perfecto Ya ha subido nivel 9 Creo que yo quería Bien Vamos a curarlos Era A ver A ver Vale Hago aquí Y nada Bueno, miren También os voy a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Este comienzo ha sido una locura Madness ya ha evolucionado Tengo a Epic en el equipo Creo que yo quería Y ya Vamos a enfrentarnos en el próximo a Brock Y a que os sea más nuevos compañeros Ya dije que voy a montar un nuevo equipo aquí Totalmente nuevo A ver que tal funciona Y veremos Así que Si os gusta ya saben que tenéis que darle Tenéis que darle Más likes Nos vemos Adiós